Tiene que ver con esa pregunta que me hacías de cómo este gobierno y la pandemia está trabajando en lo estructural. Mira, todos los programas prioritarios de este gobierno, todos, desde Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, las pensiones, todos, cuando tú analizas, más de la mitad están dirigidos a mujeres. La única excepción es Sembrando Vida, donde las sembradoras son más o menos el 31%, pero las técnicas, las pasantes son más de la mitad mujeres y donde es un programa ejemplar en muchas cosas, pero también en el tema del usufructo y el tema de la tierra de las mujeres, que es un tema pendiente. O sea, ahí tenemos que hacer cambios importantes. Entonces, tú tienes toda esa política, toda esa conceptualización de apoyar desde abajo, que le está llegando de una manera significativa a las mujeres. No llaman la atención porque son programas para los más pobres y sabemos que las más pobres son las mujeres, las mujeres indígenas, las mujeres afromexicanas, las mujeres rurales. Pero, por otro lado, esta política de créditos a pequeñas empresas, a pequeños comercios, etcétera, los números que nos están dando las colegas de Economía y de LIMS nos muestran que también más de la mitad se les han dado a mujeres porque ellas son las que tienen este tipo de comercios. Entonces, cuando nosotros, cuando el presidente habla de que estamos apoyando al 70%, ahí hay una proporción muy importante de mujeres. También en esta pensar en a quién apoyamos, las trabajadoras del hogar, que han sido una categoría invisibilizada, por primera vez tuvieron acceso a estos créditos. O sea, fueron reconocidas como un grupo especialmente vulnerable.